¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Yo, barras de bar, vertederos de amor, os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy, como un halcón, herido por las flechas. De la incertidumbre, me corto el pelo, una y otra vez. Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar, no volver a caer. Pequeñas tretas, para continuar en la brecha. Me siento hoy, como un halcón, llamado a las filas de la insurrección.